¡Vamos! ¡Entra, vamos, entra! ¡Entra, porque estás perdiendo! ¡Eso, eso! ¡Sigue! ¡Os hagas! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Sí, sí! ¡Eso, es un rocero! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esta, Landon! ¡Esta, entra! ¡Bien, bien, bien! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, Landon! ¡Vamos, Landon! ¡Landon, vamos con ganas! ¡Cómo, Landon! ¡Y siglas pateando! ¡No deben de patear! ¡Tranquilo, Landon!